¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, acá al fantástico universo de Toca Life War. Hoy voy a estar realizando una decoración que me han estado pidiendo muchísimo, muchísimo últimamente, pero no me habían especificado una cosa, así que esta la voy a elegir yo. Pero sí, me han pedido que haga una casa kawaii acá en la nueva casa de apartamentos. Lo que no me dijeron es en cuál de los dos apartamentos querían que hiciera esta decoración kawaii. Así que yo voy a elegir el apartamento chico, el más chiquito de todos, pero porque tengo una relación amor-odio con este departamento. O sea, me resulta un poco frustrante el hecho de que haya muebles que no se pueden colocar en el pisito de arriba. Y, a ver, tenemos que serían en realidad 1, 2, 3, 4, 5 habitaciones. O sea, que tenemos más habitaciones que en la casa gratis. Y cómo es posible que sea tan difícil. O sea, en la casa gratis hago decoraciones que son asombrosas, increíbles. He hecho... Hice una casa para 30 personas en la casa gratis, chicos. O sea, es guau, guau. Y en este apartamento que tiene 5 habitaciones, no puedo hacerlo. Estoy como limitada. Y eso me está frustrando mucho. Muchísimo. Por eso tengo una relación amor-odio con este, precisamente. El otro apartamento es grande, ese no me molesta. Pero este que es chiquito y termina siendo más grande, o sea, con más habitaciones que la casa gratis, me está resultando mucho más difícil de lo que podía imaginarme. Así que voy a estar haciendo esta decoración acá, porque la verdad que... No, 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 no puede ser. Tengo que lograr hacer una decoración en la que yo diga... Ok, quedó todo perfecto. Todo en su lugar y de la manera más impecable que se puedan imaginar. Tengo que lograr hacer eso. Y me está costando. Una buena. Pude poner el baño en el sector de arriba. Quedó bastante bueno. Me gusta cómo quedó el baño. Está espacioso, puede tener todo. Está muy, muy bueno. El dormitorio. Genial. La sala. Divina. Y la cocina. Me quedó minúscula. O sea, no tenemos cocina. Vamos a cocinar las cosas con microondas, chicos. No pude meter la cocina. Así que todas las comidas van a ser semirrapiditas o se van a hacer con cocción con microondas. Igualmente en los microondas hoy en día traen la opción de cocinar. No más que bueno, gasta un montón de plata porque consume muchísima luz. Pero bueno, nada. Y voy a hacer estos cajoncitos que hacía en rosa y amarillo como para poner los productos, los alimentos y esas cosas. Pero la verdad, o me frustra el baño o me frustra la cocina. Y todavía no logro encontrar cuál es el orden correcto para la distribución de este apartamento. Así que voy a seguir intentándolo con esto porque no me voy a dar por vencida. No me ha ganado ninguna de las casas. No me ha ganado ninguna de las casas. Me autodenomino una de las mejores decoradoras de casas acá en Toca Life World. Así que no, no me va a ganar este apartamento. No me va a ganar. Lo lamento, lo lamento, pero no. Igual estoy fascinada, debo decir, estoy enamorada con este nuevo apartamento. Y vuelvo a repetir, chicos, que está muy, muy barato. Si lo quieren comprar, la verdad que yo se los súper recomiendo. Vale la pena muchísimo. Es una gran opción. Tanto este como la casa bonsai. Estas casas que está sacando Toca Life World las está sacando a un precio súper económico. Y eso es para que ustedes puedan comprarlas y tener la posibilidad de tener una casa más aparte de la casa gratis. Porque les digo, a precio dólar, es un poquito más de un dólar con 15 centavos. Es súper, 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 súper barato. Así que si están por cumplir años o para el día del niño. O si quieren a sus papis o sus tíos o sus abuelos, su hermano mayor o primo. O algún familiar hacerles algún regalito. Les dicen si pueden comprarles esta casa que la verdad que está realmente fantástica. Por otro lado, les recuerdo, chicos, que tenemos una tienda que figura acá abajo. Donde pueden encontrar toda la mercadería de Bani. Sí, en realidad estamos con Bani y Ossi por ahora. Tenemos mochilas, tenemos remeras, tenemos buzos, tenemos cuadernos, libretas, tazas, de todo. Lo que quieras lo tenés y te juro que te va a gustar y tenés gran variedad de colores. También, si aún no te suscribiste, recuerda suscribirte y activar la campanita. Es totalmente gratis y de esa manera te van a llegar siempre las notificaciones que estemos subiendo un video. Igualmente, recuerda que subimos videos todos los días. Pero si aún querés un poquito más, recuerda que podés ser miembro de la comunidad. Y de esa manera vas a tener acceso a unos muy lindos stickers. Aparte de algunos spoilers y algunos privilegios que vas a encontrar en la comunidad. Así que, la verdad, me encanta, me encanta esto. Recuerdo, les recuerdo esto porque muchos chicos no, como que se han olvidado que existe la parte de ser miembros. Y muchos chicos también se olvidan que tienen que activar la campanita. Y es algo muy importante y vuelvo a repetir, es totalmente gratis. Así que recuerden hacerlo que les va a funcionar y les va a servir muchísimo. Pero bueno, ya llegando al final, así es como quedaría este apartamento kawaii. Yo creo que ha quedado realmente divino. Si vos querés que esté haciendo alguna decoración en especial, me la dejas acá abajito en comentarios. Quiero ver todas las temáticas, todas las cosas locas que ustedes me pidan. Las voy a estar cumpliendo, obvio, con tiempo. Cuanto más votos tengan esos comentarios, como por ejemplo, quiero que hagas una decoración kawaii. Y si yo veo que ese comentario tiene muchos me gustas y muchos comentarios, más posibilidades hay de que se haga realidad. La verdad, a mí me gustó. Esta me gustó. Todavía tengo que definir el tema de cómo ubicar bien las cosas, pero creo que ha quedado realmente muy, muy, muy linda. Chicos, les recuerdo nuevamente, los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito, súper, súper, súper chiquitito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.